Bueno, para nosotros como comisión todas tuvieron como el mayor impacto, tuvieron un alto impacto, pero por ejemplo lo que es el compromiso con la máxima autoridad, usted recuerda el compromiso que firmaron, eso es parte de nuestro plan de trabajo y todas las actividades, las capacitaciones, los acercamientos con los colaboradores fueron parte de este reconocimiento. La integración de nosotros como comisión a las actividades que tiene la dirección para promover la ética, la transparencia en cada una de las instituciones, yo creo que es la primera vez que las comisiones de ética, no solo nosotros, sino que muchas instituciones se han dado a sentir de la forma que se ha sentido en el año 2023 y con el compromiso que se ha dado a sentir. Es un compromiso de gobierno con la población, con la ciudadanía, que es la que paga impuestos y espera un resultado del accionar público en general y del Ministerio de Economía en particular. Ha sido un reclamo de la ciudadanía que el gobierno se comporte y los funcionarios y funcionarias nos comportemos de una manera ética, siguiendo procedimientos, reglas que seamos transparentes. Realmente es un gran apoyo, un soporte que nosotros hemos tenido de usted y por esa razón también le damos las gracias por este gran premio.